Bienvenido a la complementaria apropiación de aspectos técnicos y normativos para la elaboración de estudios ambientales. En esta complementaria aprenderás a valorar ecosistemas según normativa ambiental y características de biodiversidad. Consolidar los postulados del desarrollo sostenible, formular políticas y normas ambientales de obligatorio cumplimiento, así como el de motivar la acción voluntaria de la comunidad mediante el diseño de sistemas de gestión ambiental y producción más limpia. Por tanto, se hace importante realizar un apropiado estudio ambiental para identificar los problemas ambientales, diseñar estrategias de prevención, de mitigación, de corrección y de compensación que permitan disminuir el impacto negativo frente al medio ambiente o contexto en el cual se encuentra. Este programa de formación tiene una duración de 48 horas y se impartirá 100% virtual. Bienvenidos a un nuevo aprendizaje.